¿Qué es lo que se ha hecho en la inspección técnica de vehículos? La imagen de este servicio de cara al ciudadano y por supuesto el nivel técnico que este servicio tiene, que se tiene que ir adaptando a la realidad del parque que tenemos circulando, es otro de los temas que también se tratarán en estas jornadas. Es uno de los objetivos, ser conscientes del papel que tiene la inspección técnica de vehículos dentro de ese complejo mundo que es el sistema vial y dentro de las contribuciones positivas para intentar paliar esa gran página negra de la falta de seguridad vial que son los siniestros viales. Tiene un doble objetivo, concienciar a la sociedad, evidentemente, lanzando este tipo de mensajes, pero también que el propio sector sea consciente de cuál es su contribución a este sistema, al sistema vial y a la reducción de las víctimas. Hemos conseguido objetivar o cuantificar la contribución de este sistema, de la inspección técnica de vehículos, a la seguridad vial en Henland. El hecho de que un vehículo tenga fallos, que se catalogan como defectos graves desde el punto de vista de la seguridad, tiene influencia o aumenta el riesgo de que se vea involucrado en un accidente o que en una situación de riesgo el vehículo responda mal y que sea una causa secundaria de ese accidente.